Pues bueno chicos y chicas, hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos en la segunda parte del DEDGUN de grandísimo Navidad Que se nota que ya estamos a 16 de Diciembre y ya está la Navidad aquí, ya ya la tenemos la Navidad Enseguida queda nada nada para Nochebuena, que es un día que seguro que le encantará a muchísima gente Segurísimo, seguro no, segurísimo, os lo digo yo Vale, pues esto es lo que va a pasar porque como que no hay ningún lado Vale, este tipo me gusta Uy, como interrogante, que por aquí no es, no es un interrogante Bueno, por aquí parece que no... que no hay nada No sabemos por dónde Porque es un interrogante, por ahí no es Vamos a ver, rápido, rápido, rápido Ya no lo tenemos que saber de memoria Vale Vale Uy Bueno, esta no la... si no la vamos a pasar Ah, que aquí hay un regalo, a ver cómo coger el regalo Vamos a coger el regalo Uy Va Ahora yo creo que es donde... donde el interrogante y algo yo creo Vamos a llamarnos Así por... por curiosidad Ah, y esto de 4 de 20 yo creo que es porque en cada nivel hay un... Un esto, un regalo Y entonces pues hay que buscarlo Yo creo Me imagino Vale, ahora perfecto A ver Esto me gusta Red Pero primero quiero ir a esto de aquí abajo Blue Vale Vale Pescado necesitamos No, skip no Skip no Red A ver ya el pescado Seguro tiene que estar aquí Álgole de hielo Grandísimo Vale, ya está Red Un Un Blue A ver esto de aquí a donde se va Ah, que esto vuelve para atrás Bueno Volvemos a donde estábamos Eh, red Está bien, ¿no? Perfecto Si ahora es blue Ah, vale, por aquí Blue Y volver Perfecto Vale 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 Y ahora por aquí Y ahora por aquí Red Vale Un grandísimo F Vale Vale Red Perfecto Vamos por aquí Y blue 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 Perfecto Y ahora por aquí Red Red Vale Un poco jaleo pero todo bien Ah, mira Pero ahora no voy a volver Eso sí Bueno Pues hemos tenido Ah, pero sin el pecado Qué bien Qué bien Qué bien Un grandísimo F Un grandísimo F Red 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 Perfecto Es un poco jaleo pero Pero se entiende Un poco jaleo pero se entiende Vale Vale Lo volvemos Lo volvemos a intentar Lo volvemos a intentar Red Red Bueno No voy a hablar Porque si no Es un jaleo Ya vosotros lo estáis viendo Lo que estamos haciendo Porque si no Si empiezo Tengo que Red Red Blue 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 Pues Un poquito De jaleo No De la que uno me ha salvado No sé ni Ni cómo lo he hecho Pero bueno Que el pecado hará Para que lo quiero ¿Quién va a volver Ahora para atrás? ¿Quién será el listo De que volverá? ¿Eh? Voy a coger el regalo Eso sí Vale Ahora le doy por aquí A Red Y nos vamos A plataforma ¡No! Lo de Red Blue Me está desesperando ¿Eh? Lo de Red Blue Me está desesperando Un poco Voy a coger Red Blue Y Y no sé Lo que le voy a hacer A que lo hackee ¿Por qué me voy por aquí? Espera Espera Que lo voy a hackear Espera Que lo voy a hackear Que lo voy a hackear Casi Muy buena Si lo intento Pero casi Eso se puede joquear Bueno Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo legal Vamos a hacerlo legal Si es que me acuerdo de memoria De lo que era cada cosa Se nota que hemos hecho Bastante Intentos Se nota Ahora por donde ¿Por aquí? Bueno Ya me voy por aquí Que han tenido por aquí ¡No! Me está Enfadando Mucho Bastante Me está Enfadando Y es que ahora Hielo A ver ¿Qué más puede pasar aquí? Yo creo que ya no hay Nada 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 Que pueda pasar Es que literalmente Yo creo que no hay Nada 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 Que pueda pasar Otra cosa Que no sea Todo lo que nos ha pasado Literalmente Yo creo que es porque Vamos muy rápido Y yo creo que sí Si es que a ver Estoy yendo más rápido Y nos estamos muriendo Antes Vale Vamos Vamos a hacerlo Tranquilo Tranquilo Y esta vez No lo pasamos Vale Pero aquí es mejor Por aquí Vale Yo creo que esto Nunca nos lo vamos a pasar Yo creo que literalmente Esto Nunca 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 Pero el de los Nunca nos lo vamos a pasar Yo creo que Que eso Yo creo que sí Yo creo que sí Pero bueno Habrá que pasárselo Porque skip No voy a hacer Este nivel Me lo voy a pasar Yo Pero Pero vamos Y ahora Como me voy a pasar Yo este nivel Me lo voy a pasar Sí o sí Sin skip Ahora automáticamente Los dos segundos Haciendo esquivos Imaginéis No creo Pero bueno Y otra vez que me he pasado ahí ¿Dónde está el skip? ¿Dónde está el skip? Que lo voy a matar Al skip Vale Si es que No No puede ser Ya no lo hubiésemos Pasar muchas rondas Pero Pero no puede ser Bueno Es al menos Es aceptable Lo que ha pasado ahí Eso al menos Es aceptable Que no tengo una oportunidad Vale Aquí me tengo que acordar Que había que hacerlo flojo Casi me paso ¡No! Que ahí también es flojo Bueno Cada vez estamos avanzando más Eso es lo bueno Vamos a pensar Por la parte buena La parte buena Siempre hay que pensar Por la parte buena Hemos llegado más lejos Muy bien Vamos muy bien Siempre hay que pensar Por la parte buena Y así Sale todo mucho Mucho mejor Os lo digo Os lo digo Que sale mucho Mucho mejor Vale Aquí era Pequeño El salto Ahí está Y aquí también Pequeño El salto Vale Y ahora Red Por aquí Vale Entonces ahora Hay que volver Para atrás ¿No? Ah Con el pescado Yo creo Vale Vale Ahora me dice De morir aquí Y yo literalmente Me retiro Ay Mira dónde estaba El equipo Pero bueno Yiyi Nos lo hemos pasado Yiyi Grandísimo Yiyi Vale Ahora Dónde está El osito Osito Dónde estás No te has podido Ir muy lejos Hola Osito Para abajo Yiyi Bueno Chicos Nos vemos Maña mañana En un nuevo 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 Episodio Ah Ay Episodio Como estoy yo En la tercera parte Ah Di Os En la tercera parte Ah ¡Suscríbete al canal!